Bueno, acá nos reunimos nuevamente en lo posible todos los años para cumplir con nuestro pueblo. Y bueno, las chicas que están yendo al taller son señoras grandes por el momento, porque chicos no tengo, será así que un día a la semana tengo un grupito muy lindo, nos juntamos a tomar mate y a inventar técnicas. Hay una variedad de cosas porque estamos trabajando con CV, una técnica tipo falso vitro, que lo hacemos en el horno de la cocina de mi casa. Y sería esa la técnica, ¿viste? Después sí pueden acercar la cámara para verla. Bueno, después seguimos con las pinturas, las pinturas decorativas. Y después acá tenemos un cuadro muy lindo de Paula Braido, que ella soñó con su cuadro y se lo ha hecho. Ella ha trabajado con alpillera, con enduidos, con pasta relieve. Ella misma ha elaborado la pasta para hacer todo lo que es los dibujitos esos que están en color marrón. También trabajó con papel y bueno, queda una cosa bien, ¿cómo te voy a decir? Es decir, varias técnicas y queda algo que hay que equilibrarlo, ¿no es cierto?, con los colores y con la variedad de elementos que usamos. Se utilizan, claro. Sí, sí, porque hay papel, hay enduidos y hay alpillera y hay de todo. ¿Cuánto tiempo lleva este tipo de trabajo? Y bastante, depende de cada uno. Bueno, pero las técnicas tienen su tiempo, ¿viste?, de espera. A veces hay que esperar una semana para poder continuar. Mirá vos, mirá vos. Y después, bueno, tenemos, acá también hay otro tríptico que es de Rosa Romero, ahora está en el colegio en este momento. Ella también ha trabajado con arena, papel de seda y enduidos. Ah, qué hermoso. Qué hermoso. Sí, Rosa trabaja hermoso y también regala sus obras y es para la hija. Ah, bien, bien. Ya me lo ha dicho. Bueno, por allá tenemos cuadros de Miriam Tarabini, que también viene de Mantero. Es una chica de acá, de Basa del Vaso, pero vive en Mantero y viene Mantero. Ella también trabaja mucho en textura. Le gusta mucho todo lo que sea en relieve. Aquella morena también es de... ¿Es de ella? Es de Miriam, sí. Miriam Tarabini. Los cuadros que vemos, las exposiciones que vemos, como vos decías, algunos se los regalan a sus familiares, otros se venden o no? Sí, también, también, cada uno hace lo que le parece. Yo lo único que hago es enseñarles las técnicas. Acá tenemos los cuadros de Toti, Toti Pérez, que este año hemos hecho una inventiva con enduidos, con crayones derretidos, ¿ven? Este se llama fundido de crayones, porque lo fundimos con el secador de cabello. Bueno, entonces da ese aspecto de chorreado. Y ella ha hecho todo esto, son pedazos de acrílicos, ¿viste? En distintos tonos, que lo fue pegando como si fueran flores. Muy lindo. Ese también es de Toti. Ah, también. También es de Toti. Bueno, como verás, hay una variedad de cosas, pero es de acorde a la necesidad de cada uno. Yo me... ¿Vos le dejás trabajar libre a cada una? Totalmente. Yo digo que es un taller personalizado, porque cada uno hace lo que sabe, lo que puede, lo que trae, lo que le gusta. Qué lindo. Y yo me adapto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, por favor, gracias a ustedes por estar. Por favor. Cuéntenos qué es lo que estamos viendo. Bueno, mirá, acá son todos tapices con material importado, medio punto la técnica. Y, bueno, yo lo hago en mis momentos de relax, digamos, cuando busco meterme dentro de mí misma, aislarme del mundo, porque de eso se trata. Y, bueno, lo hago en los momentos y en las horas que puedo, que tengo buena luz. ¿En qué lugar los hace? ¿Hay un lugar especial? Generalmente en un patio de invierno, que les llamo yo, que tengo mucha luz natural. Y en su defecto, si empiezo a la tarde, digamos, después del mate, tengo una luz blanca, que prendo un velador ahí y ahí sigo bordando hasta que digo, bueno, ya. No, no, son todos suyos. ¿Todos suyos? Toditos míos. Toditos míos. ¿Y esta técnica la ha enseñado, la ha querido enseñar? Mirá, es muy caro para invertir, claro. Bueno, entonces, yo a aquel que quiere, digamos, que le interesa, le aconsejo que se compre por Google un tapiz chico, que sea importado, porque una calidad es lo importado y otra es la trama nacional, que se vende, que ahí tengo uno, que se vende, que ahí tengo uno, el de los girasoles. Es más caro, pero es mejor calidad, como cualquier prenda, de primera y una de segunda, digamos, ¿viste? Cuesta, pero vale. Pero vale la pena. ¿Estos trabajos los tiene en venta, ¿estos trabajos los tiene en venta o no? Tengo algunos, sí, porque ya les he regalado a mis hijos, a mis nietas, ¿viste? Tengo por lo menos nueve afuera, que los junté ahora para exponerlos. Así que el domingo vuelven cada uno a su destino. Ah, bien. Pero tengo algunos, sí, si alguien me paga lo que vale por ser importado y por mi trabajo. Obviamente. Yo lo hago porque me gusta, pero... Bueno, Norma, muchísimas gracias y las felicitamos. Gracias a ustedes, ¿eh? Otra expositora, cuando vos me digas, otra expositora, en este caso estamos con Miriam. Bueno, Miriam, contanos, estamos recorriendo cada una de las exposiciones. Bueno, ¿qué es lo que has traído? Bueno, perfecto. Buenas noches. Bueno, en esta oportunidad traemos arte, digamos, personal mío, pero en forma conjunta trabajamos con los chicos, con los alumnos de nivel superior, ¿sí? Que son del profesorado de nivel inicial y profesorado de enseñanza primaria. Entonces, ellos trajeron como para participar también de lo que hacen, de las cosas bellas que hacen. Bueno, ¿cuánto dura hacer alguno de estos trabajos? ¿Tienen un tiempo específico? Sí, en realidad lo que hacen los alumnos es investigar acerca de los diferentes corrientes del arte, ¿sí? Ellos buscan, depende la vibración de colores, ¿sí? De lo que ellos, digamos, lo que sea cercano para ellos, lo que más les guste. Bueno, investigan acerca del artista y después buscan una técnica, entre todos buscamos y bueno, plasmamos sobre papel, cartón, lo que haya, porque lo que hacen ellos, claro, porque lo que hacen ellos es educativo, digamos, es arte para todos, ¿sí? Y va, digamos, aplicable al aula. Básicamente es eso. ¿Y le das temas libres o ellos eligen con qué trabajar? Sí, en realidad ellos trabajan. O sea, yo les doy una serie de artistas conocidos y otros no tanto. Entonces ellos por ahí buscan, digamos, investigan la biografía y bueno, a partir de eso trabajan. Bueno, algunos trabajan con lápiz que les gusta y otros trabajan más usados, digamos, trabajan con acrílicos, acuarelas, pero bueno. ¿Qué pasa con aquellos que no tienen ningún tipo de experiencia en estos trabajos de pintura y todo? ¿Se adaptan enseguida o cómo es? No, exactamente, esa es la idea, porque digamos que la idea nuestra es que el arte es educable, no pertenece a una élite, ¿sí? Todos podemos hacer arte. Y la idea de ellos es que todos los niños nacen artistas y hay que seguir trabajando al respecto. Entonces por ahí ellos vienen con muchos miedos al respecto de eso y eso es lo que todo el año les lleva a romper ese estereotipo de que yo no podía, qué vergüenza. Entonces ellos logran hacer todo esto y bueno, tiene que ver mucho con la autoestima. Así que sí, es muy interesante el trabajo, el proceso que hace el alumno. Bueno, lo vamos a aprovechar a Enzo que se hace, que no va a hablar. Enzo, bueno, sos representante en este caso de los alumnos y bueno, ¿cómo ha sido trabajar, con qué has elegido trabajar en base a lo que se presenta hoy? Hola, buenas tardes. Yo los dos trabajos que hice, a base de lo que comentó Miriam en el tema de los artistas, el primer cuadro no lo traje, porque no estaba en condiciones, la tengo guardado. Y el segundo es el de Cupcake, que está allá, al lado del de La Paloma. Ah, ¿cómo trabajaste ahí? Con acuarela. Y el teletrabajo que presenté, más que nada, como decía Miriam en el tema de autoestima, por un estado anímico mío, como verás el dibujo tiene muchos colores, así que por eso lo elegí. Muy bien eficaz. Lo tengo muy bien. Bueno, y es como decía, se trabaja también con la autoestima, con el momento que están viviendo cada uno. Esa es la idea del taller. Es un taller, se llama taller de dibujos artísticos, del nivel superior, del Instituto Cristo Rey. Y bueno, la idea es esa, que el alumno pueda desbloquearse y trabajar para mejorar como persona. Porque para ser buen docente, primero tenés que ser buena persona, y trabajar esos valores. Bueno, esa es la idea del taller. Que hacemos música, también hacemos un poco de teatro, así, con Karina Cortés y con Silvana Risposo. Así que es completo, digamos. Bueno, felicitaciones. Sí, acá están. No sé si van a animarse. ¿Pintaron algo ellas también? Sí, por supuesto. ¿Chica alguna que quiera hablar? ¿Algún cuadreto? Bueno, está bien, no se animan. Pero, la verdad que excelente, felicitaciones a todas ellas, y a vos, por supuesto, por, bueno, inspirarlos también. Muchas gracias a ustedes. Gracias.